Hola, soy Antonio Albacete, tres veces campeón de Europa de carreras de camiones y bueno, este año 2011 volvemos a la carga. Bueno, para que entendáis un poco la dinámica de cómo son las carreras de camiones, tenemos nuestras dos mangas de entrenos libres, una manga de entrenos cronometrados y dos carreras. Dos carreras en las cuales a la primera carrera salimos según hemos quedado clasificados en los cronos, luego según se acaba a los ocho primeros se les invierte en la parrilla, entonces el que ha quedado primero sale octavo en la segunda carrera. Y bueno, aquí tenéis el camión, como veis a diferencia de un camión de serie está bastante modificado, este año una de las modificaciones que hemos introducido en el camión, en este camión, es que el motor y el cambio están un poquito más bajos que con respecto a los del año pasado. Vamos a utilizar este año una nueva barra estabilizadora trasera, diferente a la que hemos utilizado en otros años. Vamos a tener una limitación de neumáticos, los vamos a tener limitados a seis neumáticos por día. Ahora os voy a enseñar el camión por dentro, mi puesto de trabajo. Como podéis ver el interior es muy similar, muy parecido al de un turismo de competición o al de un coche del mundial de rallies. Tenemos todas las normativas de seguridad que la FIA nos obliga en cuanto a barras de protección de la cabina, el volante que tiene que ser extraíble en caso de accidente para poder acceder bien al piloto. Utilizamos un cambio manual, no tenemos cambios automáticos, utilizamos un sistema de adquisición de datos bastante completo. Tenemos revoluciones, presión de turbo, temperaturas de discos de frenos, nos sale el tiempo que vamos haciendo en cada vuelta y esto es todo. Bueno, pues gracias a todos mis amigos de Marcamotor. Nos vemos en unas horitas ahora en Albacete, en estos tres que vamos a hacer. Y nada, cierra la puerta porque yo me marcho ya. ¡Suscríbete al canal!